buenas tardes amigos fíjense este panorama en valle nacional san martín el balneario para que el valle y es el cerro paisan y acá vemos un producto exactamente en la desviación ahí el balneario san martín este que es amigo polen y acá son curativos va claro y este de dónde lo traen desde allá del cerro no sabía decir dónde uno lo trae siempre qué tipo de animales que ha visto pero armadillo venado no está muy bonito